Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Decenas de agentes de la policía Decenas de agentes de la policía en Nicaragua al servicio del régimen Ortega Murillo rodean la iglesia de San Miguel en Masaya donde familiares de reos políticos han iniciado una huelga de hambre por la libertad inmediata de más de 130 prisioneros La policía rodeó el templo desde la mañana de este jueves y por la tarde se apostaron a negar la entrada de los ofiles católicos que pretendían asistir a un acto religioso Que nos está negando una eucaristía Que nos está negando el derecho al culto que tenemos los nicaragüenses Como lo dice la constitución Que hoy en día Es una constitución que está abañada Es una misa la que vamos a celebrar A esta hora 3 de la tarde Que es el ser del mundo Que se está negando Celebrar una eucaristía No tenemos derecho A hacer el culto en Nicaragua Aquí está Lo puede ver el mundo entero Se nos niega el derecho a una eucaristía Así que Ante los medios de comunicación Ante el mundo Exijo Que estos fieles Ingresen al templo de San Miguel En Masaya Para que se le dé la misa Así que por favor Si ustedes me golpean Estoy dispuesto a que me golpeen Si me van a disparar Háganlo No les tengo miedo Pero van a estar por favor aquí El padre Edwin Román Salió al templo A exigir a los agentes De la policía Permitir la entrada De los ciudadanos Y respetar La libertad de culto De acuerdo a la constitución Nicaragüense Salió al templo de San Miguel Salió al templo de San Miguel Salió al templo de San Miguel Esta persona Que mal gobiernan Este país Que somos víctima De una dictadura Más de 10 mujeres Se permanecen en huelga De hambre Exigiendo la libertad De sus familiares Para tener Una navidad Sin presos políticos Darío Noticias Muchas gracias Primero a la academia Por Habernos dado El honor De Ser parte De esta Premiación Quiero dedicar Con mucho amor Este premio A mi país Que sigue Luchando Por su libertad Que sigue Luchando Por su soberanía A todas las madres De los estudiantes Que han sido cruelmente Asesinados Desde abril Del año pasado Nicaragua Sigue estando En guerra Aunque lo quieran Hacer ver De otra manera Nicaragua Sigue luchando Para ser Verdaderamente libre Quiero también Dedicar este premio Junto a mis hermanos De C4Trio A todas Las familias Venezolanas Que se han Vido Se han visto Urgidas En salir De su país A todos Los caminantes A quien Dedicamos También Nuestro video De añoranza Decirles Que estamos Con ellos Que no Están solos Por la libertad También De Venezuela Y por la paz Y por la paz De nuestros Países Gracias Dios los bendice Darío Noticias De acuerdo a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Alas Funides Estima Estima que para el cierre De el año 2020 Al menos 270 mil ciudadanos en el país se quedarán sin empleo Esto como consecuencia del conflicto político y social que vive Nicaragua desde abril 2018 Y la negativa del gobierno de dialogar para encontrar una salida consensuada a esta crisis Con ustedes el reporte cortesía de La Voz de América La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Estima que al cierre del año 2020 Más de 270 mil ciudadanos estarán sin empleo Como efecto del conflicto sociopolítico que atraviesa el país desde hace más de un año Lo que Funides nos está diciendo es que la situación en Nicaragua cada día es peor Es crítica No solamente en el desempleo Sino que también en la pobreza Miguel Rosales Diputado del Partido Liberal Constitucionalista Explicó que la situación económica del país Solo puede resolverse superando la crisis sociopolítica por medio de una negociación Mientras no resolvamos la crisis política Nadie, ni los inversionistas, ni los consumidores, ni los productores Ni los ciudadanos van a tener la confianza en la producción, en economía En la seguridad de nuestro país Y por lo tanto no vamos a poder ser un lugar donde podamos prosperar Sin embargo el gobierno sostiene que la oposición Es la responsable del deterioro económico y de la pérdida de cientos de miles de empleos Ellos son los culpables de más de 156 mil personas Que en el 2018 al 2019 cayeron en el desempleo Ahí sí cuidado empiezo a creerles porque ellos sí son expertos en el desempleo Aunque al cierre de este año las autoridades gubernamentales Anticipan una contracción económica de más del 3% Sostienen que trabajan para lograr la estabilidad del país Darío Noticias De acuerdo a el analista político y exdiputado Eliseo Núñez Daniel Ortega envió un mensaje a los empresarios privados Tras la lectura de una proclama a las afueras del COSEP El día de ayer miércoles por parte de Juan Carlos Ortega Murillo Nos presentamos aquí Delante de este local Que representa los intereses de quienes se han declarado enemigos del pueblo Mira, lo primero Encontramos que esto encaja con la estrategia que tienen ahorita De amenazar a la empresa privada Para tratar de desmovilizarla y desmotivarla De seguir en la lucha política Ellos creen que esto puede ser el puntillazo Para la UNAP y para la Alianza Cívica Si logran desmovilizar a los empresarios privados De estos dos grupos opositores Damos a conocer nuestro movimiento enemista 4 de mayo Nos movilizamos en contra De los enemigos de la democracia De la democracia real Lo segundo es que vemos a este señor Con el nombre que le pone el movimiento 4 de mayo Prácticamente declarándole la guerra a los americanos Ese fue el día que Sandino decidió Irse en contra de las tropas norteamericanas en Nicaragua Estas palabras de Sandino La libertad No se conquista con flores Sino a balazos Y que el hecho que vaya el hijo Implica de que están mandándole un mensaje a Edén Pastora De que si hay sucesión De que no necesitan ir a una asamblea Que el que sigue es el hijo de Daniel Pues si no era laureano Ahora es Juan Carlos Darío Noticias Desde el Ministerio de Gobernación en el departamento de Esteli Un grupo de paramilitares de Daniel Ortega Identificados como Frente Norte Carlos Fonseca Amador Enviaron un mensaje de amenaza de muerte En contra de los nicaragüenses opositores al gobierno sandinista Ocultando sus rostros y usando chaquetas militares Los sujetos aseguran ser el pueblo organizado Que no permitirán les despojen de las conquistas que han alcanzado De acuerdo al grupo de delincuentes Están preparados para enfrentar cualquier acción golpista Acusando a la oposición de ser la culpable De la actual situación económica, política y social del país Los paramilitares amenazan que cualquier intento de manifestación Será aplastado Si levantan las manos Se las abajaremos Dicen Comunicado número 2 13 de noviembre del 2019 Frente Norte Carlos Fonseca Amador Defensores de la Paz Los integrantes del movimiento Frente Norte Carlos Fonseca Amador Le decimos al pueblo nicaragüense Que somos el mismo pueblo organizado Que estamos y estaremos dispuestos en pie de lucha Y no vamos a permitir que nuestras conquistas que hemos alcanzado Por la buena dirección de nuestro gobierno Que dirige nuestro presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra Sean arrebatadas Estamos alerta ante cualquier acción golpista Para aniquilarlos totalmente Si levantan la mano Se las abajaremos Queremos expresar Que estamos preparados Para enfrentar cualquier acción golpista Que quieran realizar Y que no vuelvan a causar Un desorden político, económico y social Confiamos y respetamos Y respetamos la labor del ejército de Nicaragua Y la policía nacional Ya que ellos continuamente Han respetado la constitución política de Nicaragua Retomaremos acciones Contra los principales ejecutores De este golpismo No nos hacemos responsables De cualquier acción A las familias también que están involucradas A nuestro pueblo le decimos Que nosotros los andinistas Somos un partido político militar Que la base política Está formada por marxistas Darío Noticias En un comunicado La Alianza Cívica por la Justicia Y la Democracia sostiene Que ha desarrollado Un proceso de comunicación Con distintos sectores Esto para crear Una gran coalición opositora Tal como lo informamos Hace unos días Dice un comunicado Iniciamos un proceso De conversaciones exploratorias Con diversos actores Para intercambiar ideas Sobre la conformación De una coalición Para generar un cambio democrático Representativo E incluyente Para todos Los nicaragüenses El documento Señala que En las conversaciones Se han presentado ideas Para dicha coalición Y los elementos programáticos De una propuesta de país A ser implementado Una vez retomada La democracia Porque esta No es una unión Con fines electorales Sino una unión Por Nicaragua A mediano y largo plazo La tarea prioritaria En este momento Es encontrar Un consenso Sobre reformas electorales Esta semana Hemos continuado Las conversaciones Con otros partidos Organizaciones gremiales Sociales Y territoriales El pronunciamiento afirma Nos hemos reunido Con representantes Del comité De familiares De presos políticos Y con la asociación De familiares De presos políticos Con los partidos Conservador Ciudadanos Por la libertad Liberal Constitucionalista Yátama Y con la unidad Nacional azul y blanco De la que somos parte Dice la alianza cívica Por último Expresa que En todas las reuniones Y conversaciones Ha prevalecido La esperanza Y la convicción De la necesidad De forjar Una unión amplia Sin sesgos Ni exclusiones Sin sectarismos Esta unión Dejando atrás Diferencias Pero sin olvidar Responsabilidades Es una demanda Generalizada De la población Que anhela Un cambio pacífico Fundamentado En la participación De todos los sectores Del país Concluye el comunicado De la alianza cívica Darío noticias Rusia Junto a otros líderes mundiales Han alzado su voz Para reconocer A Yanin Áñez Encargada Del gobierno Transitorio En Bolivia Tras la renuncia Del ex presidente Evo Morales Por el fraude electoral Cometido El pasado 20 de octubre Áñez Será la encargada De convocar A nuevas elecciones Para elegir A un nuevo jefe De estado En Bolivia Entre tanto Un sector Permanece aún En las calles En protesta Por las últimas Decisiones Tomadas Por la presidenta Provisional De Bolivia Les dejamos Este reporte Internacional De la voz De América El gobierno ruso Que era aliado Del ex presidente Evo Morales Reconoció este jueves A Yanin Áñez Como presidenta De Bolivia Hasta las próximas elecciones Esto tras los recientes Reconocimientos Del gobierno Áñez Por parte de países Como Estados Unidos Y Brasil Nos va a dar esperanza Bolivia Nos va a dar tranquilidad Pienso que ya tienen Toda la capacidad Y la actitud Para ser presidenta Transitoria Sin embargo No todos los bolivianos Están de acuerdo Con el nuevo gobierno Transitorio Simpatizantes De Evo Morales Se han enfrentado A las autoridades En varias partes Del país El gobierno de Áñez Reconoció a Juan Guaidó Como presidente Interino De Venezuela Áñez Recién tomó posesión Como presidenta Transitoria Tras la renuncia De Evo Morales Como presidente Boliviano Esto después Del reporte De fraude electoral De la organización De los estados americanos OEA A eso se sumó La sugerencia Del comandante Del ejército De que Evo Emitiera su renuncia A pesar de su decisión Algunos líderes Internacionales Como el nuevo Presidente argentino Y el presidente cubano Alegan que hubo Un golpe militar Morales está Asilado en México Desde el 12 de noviembre Leonardo Feldman Vos de América Washington Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro Sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente